Para nosotros, es decir, hace creo que 21 días estuvimos aquí con el Intendente Martín Gil y anunciábamos todas las obras que estaban en marcha dentro del Plan Quinquenal para Villa Marí y toda la zona de influencia. Y le decíamos que antes que finalice septiembre vamos a estar inaugurando este centro de distribución y bueno, cumplimos. Cumplir con lo que se dice o la planificación ya es un logro muy fuerte. Esta inversión de la subestación es 25 millones de pesos, pero también abrimos los sobres hoy para la nueva línea que va a salir de Arroyo Cabral para la ET Norte en 132 kilovolts, es una inversión de 145 millones, que más las dos repotenciaciones que vamos a hacer, que ya están los transformadores, ustedes la pueden ver tanto en las playas como en la ET Norte, superan los 316 millones de pesos. Pero más allá de la cifra, lo que creo que interesa en este caso es que salva de una planificación, conjuntamente con la gestión del Intendente para que las obras lleguen a la ciudad, para que no solamente los usuarios residenciales puedan tener energía, sino todos los asentamientos, el parque industrial, ahora vamos a ir a recorrerlo con el Intendente, me ha invitado, gustosamente lo voy a acompañar porque me parece que esa es la decisión y eso es el acompañamiento que tiene que hacer la empresa provincial de energía, acompañar, planificar y anticiparse a las demandas futuras que puedan llegar. ¿No hay más cortes? No, es decir, son sistemas imperfectos, es decir, hablar de que no hay restricciones sería, decir, muy ilusorio. Sí, lo que estamos preparando con toda esta inversión es que haya cada vez menos y en caso de que haya, solucionar lo menor tiempo posible, tener alternativas, ya sea con transferencia de línea, transferencia de distribuidores, que los trabajadores del EPEC tengan las herramientas, el equipamiento necesario para ir a la calle y restablecerlo lo menor tiempo posible. Eso es la idea de una planificación, decir que no va a haber restricciones sería mucha utopía y mucha irresponsabilidad de mi parte. Un cable y salió un cable, ahora entran dos cables y salen seis, para que ustedes lo entiendan. Entonces, frente a una restricción, se puede transferir a otros sectores mientras se van solucionando los desperfectos. Vinculado de alguna manera a la red que la ciudad ha venido viendo durante los últimos meses que se fue abriendo en distintas partes, Urebar, Vélez, Árfiel, aquí en distintas calles internas, todo eso termina conectado en la inversión que se ha hecho aquí en el equipamiento que permite tener las celdas, no solo para el funcionamiento actual, sino para... Ya estamos pensando en el posible centro comercial que están proyectando aquí, también ya hemos dejado un distribuidor. O sea, en la planificación se tiene que trabajar sobre la demanda actual y sobre la posibilidad de demanda en los próximos 10 años.